Pronto, hoy estamos en MDLatino.TV con Regiana da Silva de Brasil, IFBB Pro Fitness, ¿todo bueno? Todo bien, muy bien. Pronto para dar una luta en la tarima de Arnold Classic 2014. Sí, claro, por la octava vez aquí estoy. Sí, claro, hijo. Competiendo como siempre, dando caña todos los años. Bien, bien. ¿Y cómo tu preparación fue diferente esta vez? No, no ha sido diferente. Lo he hecho como siempre, tres meses de preparación, empezando la dieta el primero de diciembre, estuve a dieta en la Navidad, el Ano Nuevo. Difícil eso, wow. Claro, hijo, tienes que hacer. Si tienes una disciplina y quieres competir bien, pues tienes que hacer. Y yo lo he hecho, tres meses y ahí estoy. Para nuestros fans y lectores, ¿cuántos años llevas como pro? En pro, desde 2006. Ya un tiempo, ya muy experimentada en la tarima internacional. Sí, claro, hijo, yo soy campeona del mundo de aeróbica, soy campeona del mundo de fitness y desde 2006 me tengo el carnet de profesional y ya estoy en el arno ya hasta ocho veces y si Dios quiera, nueve para el Olimpia. Así es, y nos puedes explicar un poco para los fanáticos, ¿qué concepto es fitness para los nuevos atletas que vienen al gimnasio, para las mujeres? Sí, para todas las chicas que tienen buena coordinación motora, que consiguen hacer una buena coreografía y que quieran participar, pues vengan. Es algo muy especial, es mejor que la figura y que el bikini, ¿sabes? Porque tienes una coreografía y tienes que hacer algo acrobático, danzar y hacer esas cositas. Pero aún balancear una buena simetría de cuerpo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, no solo coreografía, tienes también una buena forma, ¿no? Sí. Tienes que entrenar mucho. Sí. Es más difícil que la figura, que el body fitness, más difícil que el bikini, pero si tienes disciplina y si tienes una buena coreografía, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ya escucharon. ¿Entonces los fans te pueden encontrar en las redes sociales? Claro, en Facebook, en Twitter, en todo lugar estoy allí. Y ahora también MDLatino.tv, ¿tienes un saludo que quieres enviar a tu gente? Yo llevo un saludo a todos de Madrid, que a mí me encanta esta tierra, España y a todos de Brasil, y claro, donde vivo yo ahora en Alemania. Ok. Y a otros que son los amores. ¿Y nos explicas cómo fue eso? ¿Te estás radicando en Alemania ahora? Sí, vivo allí porque casé con un alemán y allí vivo. Un grande también. Este, también profesional, hace dos años y está se preparando ahora para competir en el final del año, tal vez. Ok. Sí, a ver si consigue hacer algo. Pero por ahora soy yo la profesional. Bueno, hasta la próxima y que nunca te des convencido. Esto es. Chao.